Las declaraciones o las tomas de posición que estamos escuchando estos días en algunos medios de comunicación o por parte de algunos representantes políticos de que estaríamos siendo conducidos hacia una especie de golpe de estado del gobierno contra las instituciones son como mínimo exageradas. No corresponden con una situación de normalidad que existe en la sociedad española. Eso se llama filibusterismo. Cuando un partido no tiene posibilidad, porque no dispone de los escaños suficientes en el Parlamento, de imponer sus proposiciones mediante votación, lo que hace es procurar sabotear las proposiciones del que tiene la mayoría. Yo creo que hay un gran desconocimiento de los ciudadanos respecto de qué es el Poder Judicial, para qué sirve y, sobre todo, el Consejo General del Poder Judicial. Y, por lo tanto, no entienden cuáles son las consecuencias de que el Consejo no esté funcionando adecuadamente. Y como quiera que se trata de un Consejo que fue elegido hace, me parece que ocho o nueve años, si su mandato está expirado, los vocales no tienen la representatividad que deberían tener y el partido de la oposición viene bloqueando la renovación de esos 20 vocales desde hace tres o cuatro años, cuyo mandato está expirado porque ese mandato, cuando fue elegido, favorecía a esa mayoría conservadora y ahora no quieren que se elija una mayoría progresista. Esa situación de bloqueo se tendría que terminar. Yo creo que ahí el que se ha equivocado ha sido el Gobierno porque ha intentado una vez y otra y otra lograr consensos cuando está claro, después de varios años y de distintos secretarios generales, que el Partido Popular no quiere llegar a un acuerdo. Entonces, me parece que habría que ser más transparentes que explicar en Europa, que es de donde nos vienen naturalmente las recomendaciones, más claramente qué es lo que está pasando y después modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, no solamente para que ahora puedan elegir los dos magistrados que hay que nombrar para el Tribunal Constitucional, sino simplemente para renovar los 20 vocales. Lo que hay que hacer es poner en marcha el procedimiento de elección e insisto, si no se pueden conseguir las mayorías porque la minoría de la oposición se utiliza para bloquear el proceso, pues hay que cambiar ese sistema de mayorías. No me cabe ninguna duda. Lo que no puede ser es que estemos como estamos ya desde hace varios años con un órgano constitucional bloqueado, con el mandato expirado y con vocales que siguen ejerciendo como tales y que ya no lo son legalmente porque su mandato terminó. Es como si el Gobierno dijera, bueno, han pasado los cuatro años de la legislatura pero no encuentro que haya condiciones idóneas para hacer elecciones, entonces voy a seguir gobernando y los diputados van a seguir siendo diputados que cuatro años y medio, cinco, seis, siete años, no perdóneme. Usted fue elegido por cuatro años y el día que cumple los cuatro años usted cesa. Y con los vocales del Poder Judicial y con los magistrados del Tribunal Constitucional tiene que ocurrir exactamente eso. Si no somos capaces de resolver los problemas dentro de nuestras fronteras, lo que ya es triste, tendremos que pedir esa mediación de la Unión Europea pero entonces hay que ir a Bruselas, hay que hablar en el Parlamento, hay que hablar en las distintas instituciones de la Unión y explicar en qué consiste lo que está pasando. Porque por otra parte se producen declaraciones muy escandalosas de medios de comunicación afines a la oposición política diciendo eso, que el Gobierno está propiciando un golpe de Estado contra el Poder Judicial. Eso es un disparate pero hay que explicarlo con pedagogía para que los ciudadanos y las instituciones europeas lo entiendan. El Tribunal Constitucional normalmente en todos los países de nuestro entorno se limita a declarar si un acto, una decisión, una ley o una sentencia son conformes o no a la Constitución. Y si declara que no lo son, entonces el órgano concernido tiene que tomar las medidas oportunas. Y ahora mismo se está planteando si el Tribunal Constitucional suspende o no actos del Poder Legislativo o suspende o no cautelarmente actos del Poder Ejecutivo o del Judicial. A mí me parece que esa medida es contraproducente. El Tribunal Constitucional tiene que seguir siendo el árbitro y no un jugador en el partido. Porque si el árbitro juega entonces todo el partido deja de organizarse como está mandado. La judicialización de la política termina produciendo la politización de la justicia. En ese punto estamos.